Voy a cantar unos versos Salió Rafael Espinosa en seguimiento de Inés Salieron doscientos hombres del partido carlandista Con orden de fusilar a todo el que sea villista Salieron de Penjamillo, a Cita, Cuaro llegaron Lobitos muy enojados por Don Inés preguntaron Viva Don Inés y tu compañía Que se ha lucido en tanta batalla Y el combador le decía No, le temo a la metralla Pasaron por San Antonio, llegaron a las dos altas En donde quiera que sea, ahí les marcamos el alta En penas pero señores, los alcanzaron por fin En medio del tiroteo murió el capitán Molín Ahí le dieron el albazo al mayor real en la plaza Le mataron un soldado en la esquina de una casa Entre el revalidado, ahí les decía el general Más como le está movido la herida de Villarreal Viva el general y tu compañía Que nos ha librado en tanta batalla Y el combador le decía No, le temo a la metralla Y Villarreal le decía Lleno de sangre los pies Nunca creí que mi padre Era el señor Don Inés Los de Juretero dicen Válgame San Juan Bautista Si matan a Don Inés No volverás a ser mi chista Sigo ni en el energía Con un valor fin del mundo Soy villita y en el ser Mientras yo viva en el mundo Pues que la noche no hay seis Hombres valientes y reales Le pelearon a Espinosa Con doscientos caraclanes Viva Don Inés Y tu compañía Que se ha lucido en tanta batalla Y el combador le decía No, le temo a la metralla Y le decía al general En trenes revalidados Que se le corten de a diez A cada uno de mis mandados A mis capitanes veinte A mis corones treinta Y a mi porter general Que se le corten cuenta Y le decía a Don Inés Y le decía a Don Inés En trenes no sean gallinas Con nosotros los que quieran No suceden a las familias Desde el general Ochoa Y ganos no sean cobardes Si nos quieren conocer Conocerán a sus padres Viva Don Inés Y su compañía Que se ha lucido en tanta batalla Y el combador le decía No, le temo a la metralla Dice el general Váyanse a la colorada Y hay que esperan al gobierno Yo aquí los llevo en realada Y van corriendo y peleando Dando toques derretidos Acabaron al gobierno Que se le ha ganado a su tiro Y les decía a Don Inés A todos los carranclanes Que en la tienda del picacho Les voy a formar los planes Ya con esta merecido A la sombra de un ciprés Aquí se acaban los ventos Del general Don Inés Dice el general De la lumión ¿T positif De la información Más de todo Más de todo Cinco